Erick Salguero, quien desde hace unos días está al frente del Partido Arena, tras la renuncia de Gustavo López, en sus primeras declaraciones a la prensa, propuso mantener un diálogo con el gobierno y dejar las confrontaciones. Las relaciones entre el principal partido de oposición y el Ejecutivo han sido ásperas, señalamientos mutuos, falta de acuerdos políticos y las descalificaciones se han mantenido. El compromiso de la Alianza Republicana Nacionalista y de lo que es un partido democrático es mantener siempre el lazo con el Ejecutivo y sobre todo mantener un diálogo permanente que le permita la gobernabilidad de este país. Una de las características que debe tener nuestro partido es mantenernos siempre dispuestos y las puertas abiertas al diálogo. Posibles negociaciones con pandillas y casos de corrupción estarían pasando factura en las preferencias electorales. Y es que la mayoría de las encuestas ubican al partido arena entre la segunda y tercera posición de las preferencias electorales. Esto a menos de un año de los comicios municipales y legislativos de 2021. Salguero también habla de cómo pretenden mantener el caudal electoral. Es un llamado, yo lo comprendo, no solo recomponerse, o sea, se necesita cambiar permanentemente. Yo creo que los partidos políticos que no cambian van a dejar de existir. Realmente nosotros tenemos que estar y tenemos que ver las señales que la población indica y tenemos que estar listos y dispuestos también a hacer cambios permanentes en los que son los partidos. El tribunal de primera instancia también mantiene entrampado un proceso interno en contra de cuatro diputados que se han caracterizado por criticar las decisiones de la dirección y votado en contra en el pleno legislativo. El presidente del COENA espera que este proceso se resuelva lo antes posible. Sobre la aprobación de 109 millones de dólares para la tercera fase del Plan Control Territorial, no se vislumbra un acuerdo por el momento. Un reporte de Raúl Hernández.